Al poner en marcha el programa Comunidades Solidarias, Seguras y Saludables, resultarán beneficiados 15 cantones de la provincia de Heredia. Habló al corazón de la noticia la presidenta Laura Chinchilla. Queremos que estén todas las instituciones que tienen que estar al mismo tiempo para que de verdad las cosas cambien. Eso nunca se ha intentado en el país con antelación. Pero también esa es la mejor manera que tiene una presidenta para garantizarse también que los funcionarios estén a donde tienen que estar. Yo no quiero burócratas sentados en los escritorios de sus oficinas. Los quiero arreglando los problemas de las comunidades. Estudiantes universitarios trabajan en materia de justicia y seguridad en algunos barrios de Heredia. Nos habla al respecto Jorge León. Queremos capacitar a los jóvenes de escuelas y colegios en prevención de la violencia, en resolución alternativa de los conflictos, en ley penal juvenil y en materia de familia. Lo que queremos con este proyecto es tratar de aportar un grano de arena en cuanto a la prevención y a la disminución de la violencia de la comunidad herediana. Durante el acto de inauguración hubo un pasacalles y la presidenta aprovechó la oportunidad y donó 6 millones de colones al Sencinae de Guararí. Se beneficiarán alrededor de mil menores.